Música Muy buenas a todos jugadores, Master Time Minion al aparato Y estoy aquí otra vez desde mi querida Aldeita Y mi trampa de arañas, que está ahí He estado dándole un poco vueltas Y voy a empezar a hacer un transporte A través del Nether, ¿vale? Que es un transporte rápido Creo que son estas las coordenadas, a ver Doscientos cuarenta y nueve, setecientos cuarenta y ocho Vale, uno, dos, tres, cuatro Y ahora, uno, dos Y me hacen falta dos más hacia arriba, ¿no? Uno, dos, y dos más hacia el lado Vale, voy a bajar a porosidiana Os explico un poco cómo funciona esto Básicamente, voy a cogerme el pico este Básicamente, el tema del Nether es una forma, digamos, sencilla De hacer viajes dentro de lo que es el mundo de forma rápida Pero se hacen a través del Nether El Nether mide ocho veces menos que el mundo Y eso quiere decir que las distancias que en el mundo real son ochenta bloques En el Nether son diez, técnicamente Y eso lo hace completamente eficiente a la hora de construir transportes rápidos El problema que tiene el Nether es que es peligroso y cojones, ¿vale? Porque hay mucha lava Hay enemigos que, bueno, dan muchísimo por culo, etcétera Pero, bueno, como tenemos que... Ay, se me cayó el bloque Como tenemos que hacer bastantes cosillas Pues, oye, mira He pensado, digo, que leches Vamos a empezarlo Y, bueno, pues he estado arreglando los portales de casa Porque, ¿sabéis que hace unos capítulos? Pues tuve un problema Que, bueno, pues se me quedó pillado Me pegó un crasazo el juego Mientras que estaba en el Nether Y cuando volví Lo que hizo fue crearme un nuevo portal Que me lo creo al ladito de casa Pero el caso es que no era mi portal Total, que necesitaba Generar un nuevo... O sea, depincular ese portal Y hacer un portal nuevo Suena así todo como muy tedioso Pero en realidad es una tonta como un castillo, ¿vale? Una vez que te haces con ello Es súper, súper sencillo Así que, nada Pues básicamente, ¿qué es lo que necesito ahora? Pues necesito construir otro portal aquí Que lo voy a conectar con la otra zona del Nether Entonces, tengo ya hecho el portal del Nether Porque ya he ido a buscar la localización, etc Que se calcula muy, muy sencillito Llevo 11 bloques, llevo suficiente Porque ya tengo puesto bloques en el Nether Os explico Básicamente, hay que poner un portal aquí ¿Vale? Aquí está Y conectarlo con otro portal en el Nether Le he puesto esto un poquito más arriba Pero es por... Más que nada por comodidad Por saber por dónde voy ¿Vale? Y ahora me hace falta otro bloque Aquí A ver ¿Dónde lo he puesto? ¿Lo he puesto bien? 1, 2, 3 Falta uno más Y 4 Hola ¿Qué pasa con este bloque? ¿Tengo el bloque mágico o qué? Vale, ya está 1, 2, 3, 4 Falta uno más Son 5 Entonces Espérate Voy a hacerme una montañita aquí al lado Me he llevado un poco de roca Porque ahora veréis La zona en la que estoy en el Nether Que es de todo menos agradable Bueno, la verdad que el Nether en general No es agradable O sea, ya partimos de esa base A ver Y esto Para acá Vale, perfecto Vale, listo Ya tenemos aquí nuestro portalete Entonces Este portal de aquí Va a conectar con un portal Que hay en el Nether ¿Vale? Que está en unas coordenadas concretas De momento No lo voy a encender Me voy a ir para casa Y vamos a ir a corregir Porque el portal que hice en el Nether No estaba del todo bien hecho Entonces Este portal se queda aquí Y cuando active el portal del Nether Me va a traer a este sitio Se supone Entonces Yo desde mi casa Voy a poder entrar por mi portal Vamos a verlo Si toda mi lógica Lógica aplastante funciona Espérate Porque Me hace falta Me tengo que llevar algún bloque más A ver Lo he hecho Pero lo he hecho Uno más abajo Porque me he equivocado con la altura Entonces Realmente Me hacen falta dos bloques Sí, vale Llevo suficiente Verás tú Como ahora llego allí Y me hacen falta más bloques Y en ese momento Me cago en todo Y tengo que volverme Como si lo viera Me tendré que hacer un pico más de hierro Lo voy a hacer ahora Porque Bueno pues en el Nether Se destrozan los picos súper rápido Pero es que luego después Aparte te hacen más daño Cuando te caes No sé Hay una serie de cosas Que no estoy seguro De si es así Pero me da toda la sensación De que sí Porque Bueno pues Igual que te quemas más Más rápido También te quemas más No sé Ahí hay una serie de propiedades Que tiene el Nether Que son De lo De lo mejorcito Para que Para que no te apetezca ir Básicamente O sea Es maravilloso El Nether Maravilloso Y bueno pues He estado dando vueltas Porque digo Joder Es que ahora trasladar Todo lo de la casa Teniendo en cuenta que Que hombre La casa está bien Y tengo ahí mi generador De pollos y todo Realmente mi problema Es ir a la trampa ¿No? Porque la tengo así como Como una toma por saco Pero oye Why not Why not Si hacemos un transporte rápido Por el Nether No sería problemático Y entonces lo que he pensado Ha sido En hacerme por aquí espacio Que eso ya lo haremos En otro capítulo Hacerme por aquí espacio suficiente Para Plantar las zanahorias Y las patatuelas ¿Vale? Que las tenemos también Que plantar Entonces nada Básicamente El rollo Es este Tenemos que entrar Por aquí Veis que ya tengo Conectado este portal Desconecté el otro Y simplemente Nos metemos Vamos al Nether Y ahora os enseño La zona mágica ¿Vale? Vamos a darle un par de segunditos Que cargue los chunks Porque va Va bien Lo que viene siendo Bien ¿Vale? Vale 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 3 2 1 Ya está ¿Vale? Porque esta todavía cayendo la cascada Porque quité ahí arriba lava Y todavía está cayendo ¿Vale? Bueno Básicamente Aquí tengo mi portal Que está ya conectado con el de mi casa Ya desconecté el otro Y lo conecté de nuevo Y me funcionó todo bien La verdad Y por allí Vais a ver El sitio Hacia donde ¿Veis esa pasarela de ahí? Bueno pues Si vienes por aquí Y das toda la vuelta Llegas hasta una zona Que está más o menos allí Que es donde está Mi otro portal ¿Vale? Que Voy a ir por allá Voy a ir por esta zona Para que lo Lo podáis ver Bueno Y el Nether Pues Es la hostia O sea Es la hostia Directamente A nivel de De sitio En el que poder morir ¿Vale? Vamos a intentar pasar esto rápido Que no me vea nadie ¿Vale? Ya está Bien Y ahora entramos por aquí Yo creo que por ahí en medio Puede atravesar Sin problemas Creo, ¿eh? Creo ¿No? No estoy del todo seguro Pero vamos Y veis Aquí está ya ¿Veis ese bloquecito de obsidiana? Aquí está ya mi sitio Entonces yo creo que si hago Por aquí dentro Todo esto Hacia allá Debería ser capaz De llegar a la misma zona De mi portal De otra forma que sería Un caminito recto Súper, súper sencillo ¿Veis? Por aquí tengo Tengo mi espacio Y nada Aquí está el portalete Y como veis Lo hice de uno menos altura Porque me lié con Con la distancia que tenía aquí Así que nada Quitamos estos dos de dentro Los ponemos arriba Y con eso Debería ser suficiente ¡Hala, hala! Madre mía El pico este Madre mía Quita que no veas Como no te andes con ojo Te quedas solo Vale, entonces Esto lo vamos a cambiar Esto lo vamos a poner aquí Me traigo un cubete de agua Porque bueno Pues ya Ya sabéis El nether El nether y sus cosas Vale Esto para acá Este lo tengo que quitar Joder Parece que tengo Una ametralladora En lugar de un pico Vale Y esto está Entonces técnicamente Yo ahora Cuando encienda este portal Debería conectarse Con el otro portal Que tengo En el otro lado Que Vamos a testearlo Y si no Pues aparecerá En alguna parte del mundo ¡Tarán! 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 Y aquí estoy Bueno Oye me ha salido Y ahora tengo dos portales Bien Viva yo Vale Esto simplemente porque No lo habré encendido Y bueno Pues se ha conectado De esta manera Pero me sirve Me sirve Porque ya Ya está aquí Ya está aquí Sencillo Entonces Básicamente yo Desde aquí Ahora lo que tengo que hacer es Hola Entra Ah vale Me tengo que quedar renal Vale Básicamente lo que tengo que hacer Es una pasarela De uno a otro Y entonces Entro por un portal Y salgo por el otro Sencillo Vale Esto lo malo que tiene Es que cada vez que vengo al nether Se ralentiza un puño Porque se pone a cargar los chunks y tal Y joder Madre mía Hasta que esto se pone en liza Que horror Vale Ya está Entonces Vamos a ver que me oriente Yo tendría que ir hacia allá Así que Vamos a ir quitando por aquí Bueno Con este pico voy No os quiero decir como Lo que pasa es que Me voy a mantener siempre A una distancia prudencial Por esto Precisamente ¿Veis? Esto es lo que no quería que me pasara Bueno Esto es lo que no quería que me pasara Ay A ver si por aquí Por este lado Puedo subir Creo que sí Vale Y hacia acá ¿Sí? Puedo seguir por aquí Es peligrosísimo picar aquí Con el Con el pico este de diamante ¿Eh? Porque esto es Vamos Canela fina Esto pica que no veas Mira, mira, mira Otro agujeraco Esto lo malo que tiene Que no No esté a la altura A la misma altura Vamos A ver Puedo subir aquí Y esto Lo que no quiero evidentemente Es encontrarme lava Joder Que suerte estoy teniendo ¿No? A ver Realmente lo que quiero Es llegar desde aquí A mi portal Luego después ya veré Que es lo que Que es lo que tenemos que hacer Uf Que susto me he dado Tío Pensaba que me caía y todo A ver ¿Dónde coño estoy? Es que no sé ni dónde estoy Ahora mismo Estoy desubicadísimo A ver Espérate ¿El portal no estaba? ¿Dónde está mi portal, tío? Ay A ver Ahora aquí agujero Lo mismo estoy Debajo del portal ¿Sabes? Que todo puede ser No sé O lo mismo Me he desubicado yo Que también Tío Es que me da un miedo Esto Es que me da un miedo Hay que mirar que agujeros A ver Por allí Tío No veo el portal Voy Voy a salir un segundo Porque es que no No veo A ver Cuidadito con los agujeros Por favor Por favor Por favor Aquí, aquí Vale Y aquí está No importa A ver Vamos a salir de aquí A ver si me oriento Vale Por ahí he venido yo Y tendría que ser Hacia allá Vale Y yo me he ido Hacia allá Vale, 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 vale Que estaba desubicado Simplemente Parece ser Vale Entonces No obstante Aquí Por lo que he visto antes Deberíamos intentar subir Al menos Unos cuantos bloques Para que La caminada No, 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 no Uff Vale Lava No, 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 no No Está tequito Leches ¿Por qué hay lava ahí, tío? No debería haber lava ¿Por qué hay lava en todos los sitios del nether? Joder Bueno Ahora si puedo Lo que haría será intentar apagarlo desde este lado Y ya está A ver Si puedo, digo Y si no que le den por saco Voy por aquí así recto para adelante y ya está Si tampoco A ver si me entendéis Que como que me da igual Si no salgo justo recto Si yo lo que quiero es llegar sano y salvo Ya tendremos tiempo para preocuparnos por las cositas, ¿no? Madre mía, que ametralladora llevo por pico Esto es una jodida ametralladora Mira como suena Vale, y esto técnicamente debería estar haciendo un túnelcillo Por dentro de De la zona esa que hemos visto ¿Veis? Aquí estamos Vale Y ahí está mi portal O sea que tengo que hacerlo todavía más hacia allá Lo que pasa que Por allí Creo que sí que podría hacerlo, ¿no? A ver Vamos a venir para acá Hostia, es que están pegados un portal del otro, ¿eh? Pero pegaditos O sea que técnicamente esto es Desde aquí Mi portal debería estar A ver Ponme aquí Un bloqueo o algo Aunque sea Vale Por aquí Que no quiero sustos, ¿sabes? Porque aquí No te vas a No te vas a caer a cualquier sitio, ¿sabes? Te vas a caer al puto suelo Vale, sería como desde aquí Más o menos Creo A ver Hay que ir picando con Con sumo cuidado, ¿eh? Con sumo cuidado Vale 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 Uff Un poquito más para acá, por favor Ya está Vale, 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 vale Los tengo los dos Súper conectados O sea que desde aquí Podríamos hacer, por ejemplo Entonces Desde aquí Como una Un par de escaloncitos de subida Y ya desde aquí Tiro Tiro hacia allá A ver si soy capaz Y todo esto lo voy a hacer de piedra Evidentemente O sea Paso Pero como de comer mierda De que me pillen por ahí Nada Ni nadie Si tuviera looting Esto es súper bueno Recogerlo Lo del cuarzo Pero como no tengo looting Oh Que lástima A esta altura hay un agujero Ay Que leche Ay que leche Bueno Pues subimos un bloque Y ya está A ver Vamos a subir por aquí Y esto Lo ponemos Tal que así Ya está Vale Y vale No No te pases picando No Te Pases Picando Vale Ya está Pues tengo que seguir subiendo entonces Joder Voy a subir Demasiados bloques Creo yo Este de aquí Vale Ya está Estoy oyendo por ahí Un gasto Vale Y desde aquí llegamos Hasta esta zona Vale Que es la zona De la que He colocado antes Vale vale No está muy mal No está muy mal Y aparte Siempre y cuando Vayamos por aquí Así como por dentro Esto puede estar Muy raquete bien Vale Vamos por aquí 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 Y por aquí Vale Esto de aquí también Por aquí Ve tapando No queremos sorpresas Not surprised today Gracias Vale Este de aquí Lo podemos quitar Ponemos aquí esto Vale Incluso podríamos Hacer aquí Vale Ya oigo el portal Aquí Pues incluso Podríamos hacer esto Recto ¿No? Y ya está Y hacer aquí como La sala del portal Vale Y ya está He hecho el portal Arriba Y no Y no abajo Y ahora entenderéis A qué me refiero Con arriba Y no abajo ¿Tengo más rocas? Sí Tengo más rocas Vale Perfecto Vamos a cerrar Por aquí Un poquito Esto Luego después ya Todo esto Hay que hacerlo Digamos bonito ¿No? Para que Meta un poquito Menos de miedo Vale Y esto por aquí Que poco me gusta El nether Vale Y este de aquí Hay que quitarlo Ya está Perfecto Y así No me doy Vamos a cerrar Por aquí también Vamos a cerrar Por aquí Me tengo que traer Mucha piedra Mucha piedra Pero mucha 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 Vale Y esto sería ya La salidita Por aquí Vale Vamos a cerrar Todo esto Y esto de aquí También Ya está Vale Bajamos aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Incluso esta salida De aquí La podíamos Vale Todo eso no lo voy a coger De momento Vale Y salimos aquí Entonces casi que Hasta incluso Esto de aquí Lo vamos a proteger Para evitar que Un Ghast Maldito Me lo apague ¿Vale? No quiero No quiero Sorpresas Lo digo en serio No quiero ninguna Jolida sorpresa Quiero salir Desde mi portalete Irme directamente A mi trampa de arañas Sin sorpresas No Surprise Tengo más Tengo más Vale Perfecto Esto por aquí Y esto por aquí Vale Y esto Y ahora hacemos esto Tal que por aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Cerrete que te quedas conmigo Aquí encerrado Una vez que cerra esto Ya nunca más Se podrá salir Vale Y por aquí Ya está Bueno nunca más A ver hay que salir Investigando Pero vamos Entonces yo salgo por aquí Este es el de mi casa Vengo por aquí Un segundito Lo voy a comer Un poco Ahí estamos Y ya desde aquí Podemos venir Hasta aquí lo podemos quitar Para que no me estorbe Venimos por aquí Y llego hasta este punto Y desde aquí Me voy a la aldea Y si está todo bien Y está todo conectado Pues acabamos de hacer Un transportito rápido Por el Nether Cojonudísimo Porque ahora yo ya desde aquí Me puedo meter tranquilamente Y venirme a por esto Así que esto va a ser Esto va a ser Lo que voy a hacer Al final del todo Básicamente es esto Madre mía el pico El pico El mejor pico Que tengo ahora mismo Y mirad Como se ha consumido Mirad como se ha consumido Es una barbaridad Lo que consumen los picos En el Nether No tenía que haber utilizado El pico para eso Pero bueno Nada ya está Ya está hecho Así que No se puede hacer otra cosa Y ya tengo por aquí así Un accesito rápido Hasta mi trampa Por lo que me puedo venir por aquí Y coger niveles Que va a ser a lo que me voy a dedicar Para en el próximo capítulo Encantar unos cuantos libros Que me van a hacer falta Anda mira Mi jala de hierro Se quedó aquí Madre mía Llegó un Netherrack Pero nos va a venir cojonudo Porque voy a hacer unas cosas Súper chulas con el Netherrack De hecho Voy a ponerlo ya A quemar Para hacer ladrilletes Y Nos vemos en el próximo capítulo See you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!